Enrique Verde, que la ordena. ¿Vale a jugar de mesa tienes en Enrique, no? Sí. ¿Cuántos títulos tienes? 18 cajas. 18 títulos. Impresos, porque tengo inéditos. No, en la colección de la novela. Tienes, son impresos. Aventuras, negocios, una bolsa de valores. Aventuras, rescatar a una princesa. ¿Qué parece? ¿Cuánto me dan? ¿Cuál es? Sacar el gran y convenje, activo. Otro de negocios, CTA Super Vecidor. Para elegir el alcalde, contienda electoral. Basketball. Por acá no he sacado esto. 18 títulos publicados. Dinero más rico del mundo. ¿Es el último juego que tienes o no? No he traído todos, porque algunos están agotados. Como el de la exce de presidenciales. Tengo que sacar nuevas tarjetas. Está muy bien, Enrique. Está muy bien, está muy bien. En ese hice una parodia de la joven a captura del ex asesor. En la época que Juan Torcindos y inclusive Don Solero. No lo digan, no lo digan. No lo cuento. Está bien, felicidades. Estamos con Enrique Verde, quedado de... No lo digan. No lo digan. No lo digan. No lo digan. No lo digan.